Sí, primer día, muy intenso, muy feliz de volver a encontrarnos todas este largo camino que hemos estado haciendo entrenando pero estamos muy emocionadas y que esto nos va a ayudar mucho aunque sean cortitos, pero todos suman Siento que ha empezado el campeonato nacional nos da una ventaja casi todas ya que la mayoría de nosotras estamos jugando con nuestros clubes siendo titulares o sumando muchos minutos y eso nos da un ritmo de juego importante en cara a sudamericanos y donde vamos a intentar llegar de la mejor forma y estos minutos nos van a ayudar bastante Yo siempre intento darles los consejos ser apoyo incondicional en cada una de ellas no me veo como algo más, sino soy parte de ellas y me gusta la confianza que ellas tienen conmigo y yo con ellas, es un gran grupo